Hola Capicúa, 22 horas 22 minutos en Canarias y en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife continúa el desarrollo con todo el brillo del mundo del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, del carnaval de la capital. Acaba de pasar por ese escenario, concretamente, la agrupación musical Sabor Isleño y ya acompañan a Exuberancia, a Pili, a Airam, pues algunos de sus componentes. Mira, mira tú lo que está pasando aquí en el set exterior que tenemos en Mírame Canarias. La amistad, porque uno va viendo gente muy conocida, amigos también, vénganse para acá, vénganse para acá, ¿qué hacen allí? Es que los voy trayendo, porque claro, sé que estamos justo muy pegaditos al escenario, van bajando y están ellos mismos valorando lo que ha sido su actuación y claro, nosotros los secuestramos en el momento y ya se van acercando hasta aquí. Bueno, para que vean, porque tenemos todos chicos, pero tenemos unas chicas guapísimas, madre mía, pero qué maravilla, ¿eh? Pedro, qué alegría verte. Bueno, para los que no sepan, Pedro durante muchísimos años nutría a todas las travestis de la isla en el kilo y íbamos a comprar purpurinas a Pedro, las boas de pluma, todos íbamos al kilo y era Pedro el que nos atendía y siempre nos buscaba el mejor producto, el mejor material. Pedro, Sabor y Leño, ¿cuántos años lleva ya esta acrupación musical? 24, el año que viene 25. De todas formas, con lo que acabas de decir, tú que has sido mi amiga de siempre, me siento muy orgulloso de ser amigo de todas ustedes, porque hacen un carnaval impresionante, no nosotros, sino ustedes. Cómo salen a la calle, cómo se le ocurra, cómo trabajan, cómo se buscan la vida actuando todas las noches por ahí. O sea, yo me siento orgulloso de ser amigo de todas ustedes. Ay, qué maravilla. Pero mira, tú, qué generosidad. Y me queda emocionado. Pues sí, porque es su día y está acordándose de todas ustedes. Es increíble. Es verdad que el transformismo forma parte del carnaval y de la noche de Santa Cruz y de la noche de muchísimas ciudades, pero sobre todo las agrupaciones musicales dan nota de color y música en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Así que de verdad, tenerlos aquí hoy, que hayan venido y sé que están agotados y hayan mostrado el vestuario, es un lujo. ¿Cómo se llama la fantasía? Eso, ¿quién nos lo cuenta? Viva el carnaval. Viva la fiesta. ¿Viva la fiesta? Oye, está bien. Está pasado en el 4 de julio del desfile de Nueva York. Sí, ah, vale. ¿De quién es la fantasía? ¿Quién es la...? De Juan Carlos Armas. Juan Carlos Armas, el gran Juan Carlos Armas, claro que sí. Es que esto tiene costillas, que sí, esos volantes, esas cosas, esos tocados, ¿no? Qué maravilloso, ese es un plumerío. Se nota, se nota, ¿verdad, Ricardo? Pero a Juan Carlos Armas le gusta un plumón, una pedrería. Mira, y nos están tirando el stand abajo. No pasa nada, estamos en carnavales. Bueno, chicos, valoración. ¿Cómo vivieron ese momento en el escenario? Pues con un subidón que no vea. La verdad que, yo te digo, estoy aterrizando en este mundo del carnaval porque es mi primera participación dirigiendo a una agrupación musical y la verdad que es un mundo increíble. He participado ya en rondallas, pero lo que es este mundo, viendo el trabajo que hay detrás, la gente cómo se esfuerza, haciendo el disfraz, es espectacular. Y eso, después subir al escenario, ver la reacción del público, ver la reacción del mismo grupo. Yo tengo un subidón que no vea. Billy, además me chivan por aquí, que es el director que se estrena este año. Él, que nos lo había contado. En la dirección, claro. ¿Y qué tal este estrema? Genial, genial. La verdad que sí. Con ganas de repetir. El presidente me ficha. No, genial. Uy, el presidente ha dicho, eso está firmado. Bueno, es que está grabado. Está grabado. Y no grabado, que estamos retromitiendo para toda Canarias a través de Mirame Televisión. Sí. Darles las gracias, sobre todo, a ese público que está apoyando Mirame Televisión para que agrupaciones como esto, concursos como esto, que no suelen emitirse, se emitan a través de la pantalla de Mirame. De verdad que es un placer tenerlos aquí, eh, a todos ustedes. Y sobre todo, bueno, yo me enamoré de él, que no lo quería así en directo, para que no fuera un romance así en plan, Uy, uy, que ha habido flechazos aquí. Pero es verdad que son maravillosos, eh. Bueno, ¿y cómo es tu nombre? Yo me llamo Javi. Ah, vale, después le pasas el teléfono, pero después de... Yo me encargo de... No, aquí en antena, no, 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 vayan a hacer que te enfocan a llamar. Por favor, por favor. Compañero, yo estoy me oyendo música en el escenario, ¿qué está pasando? Que desde aquí en el mismo no veo nada. No, de momento nada. Ah, vale, vale. Ambientación. ¿Y esta fiesta ahora? Vale, pues mira, aprovecho. Es más divertido lo que está pasando en el set de Mirame. Sí, por eso. Vamos a seguir fluyendo, ¿de acuerdo? Javi, el director, tres meses en la agrupación, ¿qué experiencia? ¿Por qué se apunta a una agrupación? ¿Qué es lo que les motiva para decir hay que ir a las agrupaciones? Pues sinceramente yo ya hace muchos años me llamaba un montón la atención todo lo que tenía que ver con el mundo del carnaval y pues justo da la casualidad que nos conocemos mucho de los componentes y demás y me invitaron a participar ya este año y yo digo, pues bueno, vamos a mandarle para adelante, vamos a hacer algo, vamos a colaborar, a compartir y la verdad que es una experiencia, vamos, de lujo. Qué guay, además dice mandarle para adelante y yo ya me tengo ayuda a la forma. Oye, a Ricardo le encanta la burra que yo le digo. ¿Tienen algún grito de guerra? ¿Qué es lo que suele hacer ustedes ya cuando van? ¿Hay una farsa que digan que nos puedan cantar algo así? Ay. Ya sí estamos en despedida. Vengan para acá, vengan para acá. Estamos en despedida. Donde ya la musiquita, que nos venimos arriba todos que ya tenemos el calorcito en el cuerpo y nos ponemos ¡Con sabor! ¡Toma! ¡Mira lo que tenemos aquí, Chapu! Mira lo que tenemos aquí detrás. Ricardo, esto es un horror. Yo no puedo venir más porque me estoy enamorando de muchísima gente en este recinto ferial. Yo no sé qué voy a hacer con ella, eh. Que te entiendo. Mira lo que tenemos. Y con esto nos vamos hasta el otro lado del escenario porque ya están casi, 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 casi listos, sí. Casi, casi. Mira, tenemos a toda la agrupación. Por favor, sabor isleño, vayan pasando por aquí. Vengan por aquí. Simplemente recorran para que vean este pedazo de agrupación musical que tenemos. Fíjate, fíjate. Las tenemos a todos los que sé que el año que viene vamos a tener que poner uno más grande. Eso es verdad. Y una especie de escaloncito aquí detrás para que me vean. También no estaría mal, ¿no? Oye, me chivaron que el chillido de guerra es con sabor, ¿no? Dios mío. Pues, por favor, tres, dos, uno, y... ¡Con sabor! ¡Con sabor a sabor isleño! ¡Qué maravilla! Maravillosa despedida. Gracias, compis. Vamos a echar una mirada al otro lado del escenario donde están ahí, ¿eh? No se ven, pero están ahí los componentes de la siguiente agrupación en actuar que son Cantares Luz de Luna que llegan desde la Asociación de Vecinos Ruimanes en Santa Cruz y que van a lucir una fantasía creada por José Julio Pelayo Afonso. Estamos en los últimos ratitos de un certamen muy querido por mucha gente. Seguramente por alguno de ustedes que nos estén viendo a través de Mirame Canarias y que forman parte del carnaval de algún modo u otro y que, bueno, pues en cualquier rincón de cualquiera de los 88 municipios estén disfrutando de una noche tan especial como esta en directo. E insisto, solamente lo transmite Mirame Canarias a nivel regional y es para nosotros un orgullo y estamos agradecidísimos de que nos dejen hacerlo. Un grandísimo placer. Están ya preparados, ¿eh? Cantares Luz de Luna varias veces a lo largo de este concurso. Les he contado algo que, bueno, pues en confidencia también conté a mis compañeros justo antes de que empezara el espectáculo, el concurso. Y es que este momento de expectación es también muy querido y deseado por los componentes de las agrupaciones. Cantares Luz de Luna, su actuación en el carnaval 2023. Cantares Luz de Luna, con afán carnavalero, trae al pueblo chicharrero la fantasía oportuna. De eso no hay duda alguna, porque reparte esplendor, canciones, luz y color. Y la Atlántida se llama porque en ella se derrama de la mar, el resplandor. Con tus hondas bailadoras te unes mar a la fiesta y en la marinera cesta ofrece rimas sonoras como las calles de horas con tu cadencia ideal encendido de coral y tu revuelo de espumas. En belleces y perfumas al alegre carnaval. Música 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 Muy buenas noches. Somos la agrupación Cantares Luz de Luna. Para nuestro primer tema de concurso interpretaremos calimba en concierto y nuestro cantante solista es Pedro Arnoldo. Esperamos que les guste. Gracias. Música 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 Porque se fue y porque murió porque el Señor me la quitó se ha ido al cielo y para poder ir yo debo también ser fuerte para estar con mi amor. Música Música Íbamos los dos al anochecer oscurecía y no podía ver yo manejaba y vamos de cien prendí las luces para leer había un letrero de desviación el cual pasamos sin precaución muy tarde fue y al entrenar el carro volvió y hasta el fondo fui a dar Música Música ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será la que me quiera a mí? 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 ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de robar como una novia Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de robar como una soledad Vivir así es morir de amor Por amor tengo tal marida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de su beso Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Para nuestro segundo tema de concurso queremos hacerle un pequeño homenaje al cantante mexicano Luis Miguel y para ello cantaremos un mito de canciones con arreglos en su estilo Gracias ¡Gracias! 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 Cuando calienta el sol, cae en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, te revesco, oh oh Cuando calienta el sol, cae en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu recuerdo Es tu palpita, es tu palpita, es tu palpita Es tu palpita, es tu palpita, es tu palpita Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Para finalizar mi presentación, no sin antes agradecer a músicos, bailarines, cantantes Y en especial a Teresa Rodríguez Lara, autora de la poesía de presentación de nuestra fantasía Nos queremos despedir al ritmo de Cumbia Con una canción llamada, son tus perjúmenes mujer Gracias y ¡Feliz Carnaval! 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 los recomiendo de Cumbia Son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer Tus labios pétalos de flor Como en el sol y bella Como en el sol y bella Tus labios pétalos de flor ¡Eso es chicharrero! ¡Avantar! ¡Viva el catamar! ¡Viva el catamar! ¡Viva el catamar! ¡Viva el catamar! ¡Rico, Mari! Son tus perfumes de mujer Los del sol y bella Son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer Los del sol y bella Los del sol y bella Son tus perfumes de mujer Tus pechos cántaros de miel Como en el sol y bella Como en el sol y bella Tus pechos cántaros de miel Son tus perfumes de mujer Los del sol y bella Son tus perfumes de mujer Tu cuerpo chuzgaron mi bien Ay, como te almerellan Ay, como te almerellan Tu cuerpo chuzgaron mi bien Son tus perfumes de mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!